Por la quince al sur me voy, me van a ver chicoteado A visitar a un señor que trae sombrero de helado No creo que ocupe más información a como me gusta andar en el salado Con orgullo les diré que soy el nieto del mayo También me llamo Ismael y soy el hermano del pato Responde por mí, respondo por él Si respetan aquí también respetamos Mucho le he aprendido a él, todo el tiempo lo he admirado Llevo su sangre también y valores me he inculcado Para servirles yo soy Ismael Con orgullo digo soy nieto del mayo Y así suena la legión RG, compa Martín Y aquí vamos compa Rafa Y así suena la fracción M mi compa Por culiche a mí me ven Pues tengo un perfil bajito Pero grande es mi nivel No más por el apellido No soy manchado, me llevo muy bien Es por eso que tengo muchos amigos Yo me crié con humildad Y admiración a mis padres Y aunque hace falta mi apá Aquí voy a recordarte Y un fuerte abrazo para mi cadenal Y todo el cariño también a mi madre En la sangre y en la piel La descendencia marcada Con orgullo gritaré Arriba el mayo zambada Todos brincamos y estamos al cien Se me ocupa nomás pegué una llamada La sangre y en la piel